hola amigos los canarios, hola amigos youtube ahí estamos viendo la tele un poquito que aquí se ve rayado y mirad ya he sacado estos bichillos de aquí están por aquí dando vueltas y estamos primero ahora viernes 6 aquí hemos puesto unos poquitos de cárcamo de alcayata perdón y aquí poniendo más o menos la ubicación de los nuevos de los nuevos jaulones de metro obviamente le corta las patas de unos poquitas de patas cortar porque porque así me entran más jaulas y me queda este hueco limpio por la parte de abajo no iba a poner tanto tan separado porque a mí me gusta ver los paros desde aquí desde el cristal los veo y no tengo que introducirme dentro y como ya tiene la luz de ahí fuera y vamos a poner por aquí para prepararlo para los concursos vamos a cogerlo a la blanca y ahí voy a poner todo en una fila de jaulas de concurso para emparejar y a irlos viviendo vale en un clic lo pongo y ya veréis como más o menos queda hasta ahora bueno señores ya lo tengo todo aquí cuadrado lo veis la aula de concurso aquí van todas las aulas de metro ya lo veréis vamos a empezar con la cárcel a limpiar lo que es toda la suciedad de alicatado que por eso del alicatado y todas las aulas de concursos todas las aulas donde vamos a los canarios de concursos vamos a empezar a meterle ya porque es que hoy se tienen que quedar aquí los canarios ya vale mira la ubicación que tiene muchas veces trae más cuenta menos cantidad pero que quede más bonito a mí me gusta como queda así eso obviamente después para la cría los quito todo pero ahí los guisando y los viviendo vale señores otro clic la voz pongo y vemos hasta luego bueno así queda esto por aquí lo veis lo vemos por aquí es normal diréis por ahí no se posee esto es una mapa como voladera para que se después lo vi cortando pero esto después de la línea de cría esto va afuera aquí lo voy poniendo ahí yo lo he decidido así porque se ve más cómodo obviamente necesito unas caleras no por nada aquí entran 12 jabones de metro hasta aquí tranquilamente y vamos allá vamos a empezar rellenar comida y fondo al necesito ayuda que me decís que es mejor por aquí ponerle como digo el rollo o meterle la bandera lo que me digáis haré vale como siempre muchas gracias y en un clic termino pues bueno ya sí que sí mirar que estamos a viernes que es que no es que esto está ahora mismo que hace en directo son las 3 y 38 viernes 6 6 del 10 de octubre en fin diréis porque tengo tanta bulla porque el día 8 el último día de inscripción del horror a la blanca y ya lo tengo que sacar de la voladera por testículos por quién de sorpresa que diga mira cómo está no sé si os gusta a ver aquí a ver he decidido fin porque desde aquí cuando sea más bien no por aquí lo tengo todo controlado desde aquí le pongo la luz y ya está esto también puesto todo el aire como es para que saque todo el aire de aquí mira que está lo ves se conecta que es de allí y se conecta este automático se acaba con esta en un lado lo que le ha dado la luz de allí dentro y mira así se queda aquí 5 le ha cortado las patas como es muy y a 5 horturas vale después también como voladera y aquí la aula de concurso más algunas más que entre por debajo pero aquí es para ir viendo algunos palitos vale como digo mira que panorámica desde allí al final no vale obviamente pero cuando sea esto va afuera y esto es para la cría en fin señores os voy a dejar porque esto lo voy a hacer en dos partes la primera va a ser esta de terminación del aviario y la segunda me voy a traer los pájaros que cuando termine ya voy a cortar os subo el vídeo para que lo veáis y si os ha gustado el nuevo viario le dais a like muchas gracias señores mira y el alicatao se ven le mete con la calcia y se queda nuevo por cierto ya que estoy sumidero en el aviario quitarlo ya lo digo yo que lo quitéis de verdad por los olores se viene aquí por los olores le metes aquí el aspirador y con el piezo se verá aquí lo que queda que esto se limpia esto una maravilla en fin espero que os guste y muchas gracias por estar ahí hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un saludo y espero y os espero en un nuevo vídeo hasta luego chau 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 chau